Gaby, ¿qué onda? Bueno, nuestra cámara empezó a fumar solita, estamos un poquito asustadas que estamos haciendo, pero bueno, hoy, nuestra receta para hoy va a ser un... una como... platillo principal, que lo vamos a hacer con judías o alubias grandes, o como le quieran decir, este es un platillo extraordinariamente nutritivo, tienes tu frijol, que te va a dar carbohidrato, pero además tiene un índice glicémico bajo, entonces te lo va a ir, te va a ir surtiendo azúcar poco a poco, este tiene zanahoria, vitamina A, antioxidantes, carotenoides, o sea, todas estas cosas buenísimas, jitomate, que yo estoy usando jitomate de paquete, pero si ustedes lo quieren hacer en su casa, un puré de tomate, usenlo, este es el machacado, porque me gusta que haya un poquito de textura, pero si no les gusta el machacado, pueden usar el, ¿cómo se llama?, el normal, el batido, ajo, sal y pimienta, y al final vamos a usar un poquito de queso feta, pero si no tienen queso feta, pueden usar panela, pueden usar contija, cualquier quesillo medio salado, va a funcionar, y albaca, perfecto, y entonces, y esto lo puedes servir como plato principal, caliente, o lo puedes dejar enfriar, y también como plato principal, comértelo, o como acompañante, y es una forma distinta a comer frijoles, o ensaladas, que te aburres de la ensalada verde de todos los días, esto también puede ser una una variedad, ¿no?, la ensalada fría de frijol, vamos entonces a ver, Gaby. Sí, y además que en México casi no cocinamos el frijol, si no es el caldo, caldo, o refrito, o el caldo español, javada, pesada, ¿no?, este es un plato muy ligero, una forma un poco distinta de usar los frijoles, yo, aquí vamos a usar alubias, las grandes, pero supongo que cualquier frijol claro, les debe de funcionar. Claro, y es así, si hiciste tus frijoles de la semana y te sobró, o guárdate un poquito para hacer este tipo de ensalada, es una gran forma de reusar, sí, que te lo puedes llevar a la oficina esta ensalada, la metes a un topper y es muy fácil, pues vamos a ver, Gaby. Bueno, aquí ya pusimos unas dos cucharadas de aceite de oliva, yo casi no uso aceite de oliva para freír, porque tiene un punto de quiebre, de humo mucho más bajo que los otros, pero en esta receta sí quiero que sepa, sí quiero el sabor del aceite de oliva, entonces vamos a agregarle al aceite de oliva un par de dientes de ajo, yo uso dos, para dos tazas de frijol, pero de nuevo, si su familia no les gusta el sabor del ajo, bájenle a uno, este, pueden agregar en vez de ajo y chalot, este, a mí me gusta mucho esta receta con un sabor un poco potente de ajo, pero de nuevo, si no es de su agrado, o no ponerle, no Gaby, o siquiera no. O no ponerle o sustituirlo por cebolla o sustituirlo por poro, chalot, apio, apio, cebollita, cebollines, o sea, lo que sea, y esto, antes de que empiece a dorarse, le agrego la zanahoria, yo tengo la zanahoria rallada en la parte, en la más finita, la que parece, ahorita se los enseñamos. Sí, sí, la parte más, más, este, finita de los ralladores. Y entonces nomás agrego la zanahoria, y la zanahoria, de hecho, es un gran secreto para las salsas de jitomate, sobre todo si la pones así de rallada, porque va a desaparecer, pero te va a dar un dulzor. Sí, sí, para quitarle la acidez al jitomate, ¿no? Y esto es muy bueno, sí, tiene problemas ahí con niños que, que no les gusta mucho la verdura, y siempre hay que estar rallando, como, metérselas de secreto, es una forma, porque se te va a desaparecer casi la zanahoria una vez que esto esté cocido. Entonces ya tenemos aquí nuestra zanahoria, está empezando a dorar, y le vamos a agregar el, eh, la salsa de jitomate, y vamos a dejar que esto se integre, tratando de hacer todo esto antes de que se nos queme el ajo, ¿no? Huele riquísimo. No, ya huele delicioso. Y acuérdense que las verduras hay que tratar de comérnoslas en distintas presentaciones, hay verduras especialmente como el jitomate, que va cambiando de propiedades, entonces no te da el mismo nutriente, un jitomate crudo no te va a dar los mismos nutrientes que un jitomate hervido o un jitomate frito. Y los sabores. Sí, pero aquí es una cosa de, muy interesante el jitomate, cómo va transformando sus propiedades con la cocción. Entonces el jitomate, tratan de comérselo crudo, va a tener mucho más, este, vitamina C, cocido, vas abriendo más sus antioxidantes y otras propiedades. Es muy interesante el jitomate. Ok. Y riquísimo. Y riquísimo. Además de todo, y pues, con mexicanos. Sí, el jitomate es básico. Entonces aquí ya dejamos que esto se integre un poquito. Como ven, la zanahoria se va perdiendo. Sí. Y agregamos sal y pimienta. Y ya le agregamos nuestros frijoles. Yo aquí tengo dos tazas. Ajá. Que cocinamos al principio de la semana. Y ya. Y básicamente estamos terminando. Vamos a dejar que esto se hierva unos cinco minutitos. Y una vez que esté hervido, lo vamos a apagar. Y le vamos a agregar la albahaca. La albahaca es una hierba muy fina. Que si la pones muy pronto en el proceso de cocción, te va a amargar las cosas. Se va a ir el sabor, este, perfumado de la albahaca. Entonces aquí ya. Los ingredientes calientes ya están todos aquí integrados. Ya están integrados. Qué rico. Y nada más vamos a ver que esto hierva cinco minutitos. Sí. Ok. Entonces ya está. Sí. Hervió unos cinco minutitos. A ver, déjame ver cómo te da. Ajá. Y le agrego la albahaca. Sí. Ya como último paso. Voy a dar una mezcladita. La albahaca te va a quitar cualquier pesadez de sabor. Y ya la emplatamos. Ok. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro platito de frijol blanco con guijito mate. Sí. Quieres darle. Yo le agregamos ahorita un poquito de queso feta, pero de nuevo si no tienen feta, cotija, panela, cualquier quesito, hay que puedan espolvorear. Sí. Y yo le eché un chorrito de aceite de oliva fresco. Eso es muy bueno. Sí. Para digerir. Para digerir. Los frijoles. Cualquier problema que tengan. Va. Qué rico. Y no saben lo rico que huele. Ojalá pudieran este oler porque es. Delicioso. Delicioso. Yo esto me lo como así, como plato principal, pero una vez que se enfría, lo puedes hacer perfectamente como ensalada. Delicioso, Gaby. Riquísimo a todos los sabores juntos. Y la albahaca le da. No sientes la zanahoria, entonces si tienen ahí gente que no quiere comer zanahoria. No se van a enterar. Ni van a saber. Exacto. Gracias, Gaby. Delicioso. Que lo disfruten. Gracias. Gracias. Gracias.